Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz. Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí, se marcó y me dejó solo, junto con mi madre me tocó sufrir, pasando miles trabajó, pero nunca es tarde, ahora soy feliz. Y antes de irse, mi buen padre compró un acordeón, pa' que mi hermano algún día aprendiera a interpretarla. Pero ya saben que mi hermanito nunca aprendió, y aprendí yo, y creció el ballenato en mi alma. Comencé a traslochar desde muy niño, porque desde niño aprendí a trabajar. Le tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con cariño, y otros me daban lo que me querían dar. Comencé a ganarme unos centavitos, pero mi vieja no me dejaba llegar. Y yo escondía plata en otro bolsillo, quería quedarme con unos centavitos, pero mamá me sabía requisar. Me daba rabia, me dejaba limpio, yo era muy niño y no podía pensar. Que mi viejita, todos esos pesitos, en la comida los iba a gastar. Pa' mi paella y pa' mis hermanitos, cuando papá se quiso marchar. Así es la vida, compadre Marcos Chaparro. Mi hermanito Jaime Bosán y su querido padre. Mi padre no ha sido malo, a pesar que un día solo me dejó. No porque lo haya deseado, es que así es la vida, así es el amor. Él se enamoró de otra, ni dejó a mi madre, no lo culpo yo. Porque uno piensa una cosa, y otra muy distinta, siente el corazón. Él no pensaba, abandonar a sus hijos buenos. No le pasaba, por la mente tener otro hogar. Pero a su alma, le llegó y se quedó un amor nuevo. Y eso mataba, mi sueño de volverme a cargar. Porque cuando yo estaba pequeñito, siempre del trabajo lo veía llegar. Y salía corriendo como un loquito, en busca de mi querido viejito. Con los brazos abiertos me solía esperar. Ya se fueron esos momentos lindos, ya se fueron nunca, volverán jamás. Por las tardes iba a esperar a mi viejito. Se hacía de noche y no había aparecido. Más no aguantaba y me ponía a llorar. Por eso le pido a todos los padres, que a sus hijos no los dejen así. Porque ese es un sufrimiento muy grande, se los digo porque yo lo viví. Y de pronto Dios puede castigar a los padres que se portan así. Ernesto Macausla, orgullo costeño.